Muy buenas a todos, aquí en algún nuevo vídeo, bienvenidos chicos a conocer los castillos de Guatemala. Sin más por decir, comenzamos. Un pequeño contexto antes de empezar, verás. Por alguna razón u otra Guatemala se ha envuelto en conflictos que lo han obligado a construir fortalezas o castillos para defenderse. Y a pesar de que no es que existan demasiadas fortalezas en Guatemala, las que sí existen se consideran obras arquitectónicas sublimas. Ahora sí comenzamos. Iniciamos rápidamente con el castillo de San Felipe de Lara, no podían no incluirlo. Este castillo fue utilizado para tres funciones en específico. Ser un fuerte militar, una prisión y a su vez un centro aduanero. El castillo de San Felipe de Lara es un monumento construido por los españoles en el año de 1651. Teniendo como principal objetivo cuidar el país de los ataques de los piratas ingleses que se encontraban navegando en el mar Caribe. Este fuerte se encuentra ubicado entre el río Dulce y el lago de Izabal. Siendo uno de los monumentos más importantes de Izabal y de Guatemala. Que por cierto... Tengo todo un vídeo hablando de Izabal para que vayas y lo veas después. Seguimos ahora con dos castillos abandonados. Hablaremos del castillo de Dorión y el castillo de Malacatán. Estas fortalezas lamentablemente se encuentran abandonadas y únicamente se pueden ver desde lejos. La primera se encuentra ubicada en Amatitlán, por lo que solo es posible observarse por medio de una lancha o un vehículo acuático. Se trata de un castillo al mero estilo medieval, ubicado en el lago de Amatitlán. Y aunque es un gran sitio turístico del lugar, lamentablemente no está permitido el ingreso a nadie. Y la segunda fortaleza se encuentra ubicada cerca de la frontera entre México y Guatemala. Específicamente en el departamento de San Marcos. El impresionante castillo de Malacatán está abandonado y sin terminar. De hecho, se dice que nadie conoce la historia del lugar realmente. Y que todo lo que se habla es pura especulación. De hecho, ni siquiera se conoce realmente el propósito que tenía este castillo. Pero todos están de acuerdo en un punto. Que es la belleza del lugar y lo escalofriante que es. Es un lugar muy interesante que vale la pena visitar. De lejitos, por si acaso. Que por cierto, también tengo todo un video hablando de San Marcos para que vayas y lo veas después. Turno de hablar del castillo de Santa Teresita. Este castillo, a diferencia de los anteriores, tiene una función recreacional y no defensiva. Se encuentra ubicado en la avenida Puente La Gloria, Riberas del Río, Michatoya, Amatitlán, Guatemala. Lo sé, la dirección es un poco larga y confusa. Pero lo importante es que está ubicado cerca de la ciudad capital. El castillo de Santa Teresita es un spa, un hotel y un restaurante a la vez. Fue fundado en 1961. Este castillo cuenta con aguas que provienen de aguas termales. Las cuales provienen de filtraciones del mismísimo vulcán de Pacaya. Es decir, pura naturaleza. Su edificación cuenta con nueve niveles de altura. Y es un lugar precioso para disfrutar y poder relajarse. Ahora es momento de hablar del castillo Chatú de Fuy. Ubicado en Santa María de Jesús. Aproximadamente está ubicada a 16 kilómetros del centro de Antigua Guatemala. Este castillo es el único viñedo de renombre en Guatemala. Anteriormente era una finca de café. Que fue comprada por Jake's and Angie de Fuy. Y transformándose así en un viñedo. En el cual también se puede dar un tour por las instalaciones. Para conocer el proceso de la creación del vino. Así como también de degustar un buen vino elaborado en Guatemala. Y también cuenta con un restaurante que se encuentra en las mismas instalaciones. Obviamente como el castillo anterior. No tiene fines defensivos. Sino más bien fines de entretenimiento. Y por último hablemos del Fuerte de San José de Buenavista. Inaugurado el 25 de mayo de 1846. Y también conocido como el Castillo de San José. Esta fortaleza ubicada en lo que actualmente es el interior del centro cultural. Miguel Ángel Asturias localizado en la 24 calle 3-81 de la zona 1 de Ciudad de Guatemala. Contaba con un polígono de tiro, almacenes de municiones y caballerizas. Asimismo y basándose en las fortalezas de la edad media europea. Contaba con un foso de agua. Un puente que se elevaba para tener una mayor protección. Y su finalidad principal fue la de proteger la entrada a Ciudad de Guatemala. Para encontrarse en un punto estratégico preciso. En la revolución de 1944 fue destruido. Pero en el año de 1961 se inicia la construcción del Teatro Nacional en dicha localidad. Donde se encuentra hasta la fecha. Siendo también el Museo del Ejército de Guatemala. Dato curioso. Tuve la oportunidad de asistir a esta fortaleza hace ya un tiempo. Y de verdad que es un lugar muy atemporal. No parece que estuvieses en el nuevo milenio. Y más cuando estás ahí dentro. Específicamente en los calabozos. Que si tienes la suerte. Bueno, no sé si llamarlo suerte. Puedes llegar a sentir alguna presencia paranormal. Perturbador diría Dros. Bien chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así. No te olvides de dejar un buen like. Suscribirte para más videos. Eso es muy importante que te suscribas. Ya que el 98% de las personas que ven mi contenido. No están suscritas. Así que por favor. Solo son un par de clics. A ti no te cuesta nada. Y a mi me ayudas muchísimo. También te dejo aquí mis redes sociales en la descripción. Para que vayas y me sigas. Recuerda que te quiero. Y conmigo será. Hasta un próximo video. Adiós.